es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera, para cantar de tus bendiciones todos mis miedos y mis problemas, los dejo a mi lado, nada me frena, contigo voy a alcanzar la meta bueno vamos a ver si se puede compartir la vista, es una vista bien bonita la que está ahorita por acá no se ve el lago, pero bueno estamos por acá en el centro y pues con un mensaje más con una esperanza más, con una visión diferente en este sistema en que estamos vamos a ver como parándonos en la luna, usando la mente del Señor Jesucristo como la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 2.16 que tenemos la mente del Señor Jesucristo para enfrentar, para ver, para identificar para visualizar cada cosa que aparentemente es insignificante pero que de acuerdo a este libro no lo es entonces lo que vamos a hacer hoy es un estudio breve una visualización de lo que es el sistema que llamamos vida y como sería si desde hace 2000 años que comienza la cristiandad desde que el Dios en que creemos envió a su hijo unigénito para que pagara por nuestros pecados y como sería la vida si nosotros como seres humanos, como raza humana fuéramos comenzado a seguir el sistema educativo que Dios, esa fuerza suprema en que nosotros creemos le envió al ser humano, le envió a través del Señor Jesucristo 2000 años atrás como sería la vida si nosotros realmente prestáramos atención a lo que la Biblia nos dice dice la palabra de Dios en 2 Timoteo, aquí tengo mi Biblia, no crean que esto es humanístico dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, versos 2 y te invito a que te quedes conmigo un rato y te metas en la película porque de verdad que esto es algo que estremece la mente, ¿me entiendes? saluda a los hermanos que se conectan esto es algo que estremece nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra existencia como tal al ver que tantas cosas que están pasando alrededor del planeta Tierra y que simplemente lo que está pasando, las guerras, la tsunami, terremoto, todo esto son confirmaciones, confirmaciones, es como un guión es una película, la película de Dios, el sistema educativo que transforma corazón, mente y conducta y todo lo que viene pasando desde los 2000 años atrás, desde el primer año hasta el 2019 es simplemente parte del plan de Dios y es allí donde te invito a que te pares en la luna a que salgas de estas tres dimensiones y te pares en la luna y veas hacia la tierra y te das cuenta que es un pedazo de carne que se está pudriendo por las esquinas, algunos en el medio y está pudriéndose un pedazo de carne y la palabra de Dios, vean lo que nos dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 5 porque habrán hombres, este es el profeta Pablo hablando porque habrá hombres amadores de sí mismo habrá hombres amadores de sí mismo ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos desobedientes a los padres, ingratos, impíos a medida que vamos leyendo el pasaje te invito a que analices tu vecino, tu primo, tu propia mamá, mi propia pareja es lo que yo hago, me meto en la película analicemos nuestro entorno y vemos como la Biblia, la palabra de Dios Dios nos describe con exactitud y perfectamente lo que sucede cada día que nos levantamos cada mañana que abrimos los ojos y decimos voy al trabajo, voy a la bodega voy al supermárquez voy a comprar esto, lo otro todo lo que está en este libro es lo que nosotros vivimos es el plan de Dios es la mente suprema es el Dios de la eternidad que conoce el pasado, el presente y el futuro entonces porque habrá hombres amadores de sí mismo ávaros, vanagloriosos soberbios, blasfemos desobedientes a los padres ingratos, impíos sin afecto natural me llama la atención esta palabra sin afecto natural nos damos de cuenta que el amor hoy en día son cuatro letras nada más hoy en día las personas le dicen los hombres de hoy en día supuestos hombres le dicen si me quieres demuéstramelo acostándose yéndose a la cama con una mujer cuando el amor que Dios le plantea al mundo es muy diferente por amor Dios entregó a su hijo unigénito al mundo para que pagara por nuestros errores y pecados y pudiéramos ser salvos y no tuviese la tierra que ser destruida como cuando Sodoma y Gomorra o cuando el diluvio universal entonces estas son cosas que hay que analizar que hay que meterse en la película vale la pena recalcar vale la pena meterse en la película de aquí es donde vienen las oportunidades de aquí es donde viene esa casa esa pareja ese trabajo ese carro mejor bueno entró una llamada y bueno seguimos aquí vale la pena meterse en la película vale la pena meterse en la película porque a la final primero es lo que a todos nos importa la vida después de esta quienes somos que hacemos aquí y para donde vamos el Señor Jesucristo respondió yo soy el camino la verdad y la vida Juan 14 6 cuando nos paramos en un plano espiritual sin prestarle mucha atención a lo que tenemos al frente sino viendo los ojos teniendo los ojos puestos en la eternidad es cuando cosas comienzan a suceder por eso que te invito mira la tierra pero desde la luna párate en la luna por un momento de tu vida y observa hacia abajo y mira como todas las más de 200 naciones que conforman el planeta tierra que parece muy grande aparentemente pero no lo es se está pudriendo como dice la palabra de Dios la gente anda borracha confundida perdida que no sabe qué hacer por eso más de 1500 personas a diario se quitan la vida en este lugar que llamamos tierra por eso la tasa de suicidio y la tasa de de violencia simplemente va aumentando habrán ingratos habrán impíos personas sin afectos naturales personas implacables como Hitler que mató a todos los cientos y miles de judíos que mató que les quitó la vida personas calumniadores de esos que nos encontramos en el trabajo y que nos quieren hacer la vida imposible personas temperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios amadores más de los deleites más que de Dios te invito a que analices esa última parte amadores más de los deleites más que de Dios la cerveza el cigarro de marihuana la cocaína el placer las prostitutas los teléfonos la tecnología el vivir de cada día a lo loco esto es lo que la palabra nos dice pero lo más hermoso lo más grande lo más poderoso y lo que quiero que te lleves hoy en tu corazón es lo siguiente dice la palabra que esto fuimos tú y yo esto fuimos nosotros en algún momento de nuestra vida más gracias a la misericordia al poder al amor de Dios verdadero tú que estás en una prisión ahorita tú que estás en un hospital a punto de pasar para el otro lado tú que estás en una situación desfavorable que no sabes qué hacer con tu vida que ya te intentaste quitar la vida que ya lo probaste todo y no te funcionó que ya luchaste contra Dios y intentaste hacer las cosas a tu manera te invito a que simplemente si ya probaste de todo en este lugar que llamamos vida prueba algo más intenta algo diferente a la final nada pierdes es lo que la Biblia nos ofrece si la Biblia nos dice si ya probaste de todo en esta vida si ya inventaste hiciste las cosas por tu cuenta si ya hiciste todo lo que se te vino en gana en placer en gusto y no te funcionó aceptame dice el Señor Jesucristo yo soy el sistema educativo que transforma corazón mente y conducta dice el Señor Jesucristo yo soy el único ser que ha respondido las tres preguntas del millón quiénes somos qué hacemos aquí y para dónde vamos Juan 14 6 porque es que de ahí radica todo el Señor dijo yo soy el camino la verdad y la vida el camino a una vida diferente de perdición de robar de prostitución de homosexualidad de corrupción de libertinaje él es el camino a algo diferente y mejor él dice yo soy la verdad donde ya no se puede confiar ni siquiera en la familia ya estamos claros que ya no se puede confiar en la familia él es la verdad y él nos dice que es la vida después de esta vida ahora si la Biblia es un sistema educativo que transforma corazón mentes podridas que andan haciéndole el amor a las personas con la vista la restaura y si el Señor dice que él transforma la conducta y que él es un sistema educativo que transforma estos tres elementos que componen al ser humano si él dice que él es el camino la verdad y la vida y tú y yo hacemos un dibujo grande en el cielo un oleograma tridimensional para ser más exacto y le decimos a toda la raza humana a todos los planetas a todas las naciones que conforman el planeta esto es lo que Dios ofrece vamos a moldarnos vamos a ponernos serio con Dios vamos a seguir esto para que nos vaya mejor en la vida te imaginas cómo sería con esta conclusión te dejo para que te vayas tú y analices Jesucristo no es una religión Jesucristo es una relación personal donde nos ponemos serios nos miramos frente al espejo y nos decimos yo quiero algo diferente en mi vida porque ya todo lo que hice y probé no me dejó nada eso es lo que es Jesucristo eso es lo que significa ser cristiano rezar perdón orar por los que nos ofenden por los que nos maltratan por esas personas que provocan caerles a golpe y hiceles encima si yo lo sé yo lo siento yo no soy un querubín por todas esas personas que nos atacan que nos buscan problemas que son influenciadas por espíritus demoníacos por esas personas que dicen creer en Dios pero hacen lo que quieren por todas esas cosas es que nosotros nos llamamos cristianos porque vemos una corriente que viene hacia acá hacia el sistema de allá hacia acá de prostitución homosexualidad libertinaje corrupción el que no el que no roba no avanza el que no hace algo para para embromar al otro al prójimo es tonto supuestamente el que no está involucrado en todo lo que le ofrece al diablo es un tonto según a lo que el espíritu del anticristo y el espíritu que anda en el mundo nos dice a nosotros que nosotros como cristianos vemos todo eso que viene y somos llamados a meternos en el medio de todo eso y a decirle no 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 y no porque yo entiendo que todo me es permitido pero también entiendo y acepto que no todo me conviene yo sé que puedo engañar a mi pareja usar un cigarro de marihuana usar cocaína usar droga usar alcohol oh wow se cayó entonces es lo que nos dice la palabra todo nos es permitido pero no todo nos conviene y por eso es que estamos a punto de una tercera guerra mundial por eso es que estamos a punto de un colapso global por eso es que estamos simplemente en la situación que nos encontramos pero lo maravilloso de esto es que el libro más controversial de toda la historia ya no nos advirtió ya nos lo habló con siglos de anticipación como 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 noé y el diluvio como sodoma y gomorra con con lot y abraham y es lo mismo que estamos viviendo nosotros ahorita en el 2019 tenemos un sistema educativo que dios le dice a la raza humana yo como dios jesucristo le ofrezco a todos los seres humanos un sistema educativo que transforma corazón mente y conducta para una vida mejor para esas oportunidades que queremos ese mejor trabajo ese mejor auto esa mejor casa esa mejor pareja para tomar el control y las riendas de nuestra vida te ofrezco este sistema educativo le dice dios al ser humano y el ser humano muchos deciden así como estuve yo por más de 23 años ya lo hemos hablado en muchos mensajes yo decidí ponerme el título de creo en dios y vivir como yo quería y eso me trajo consecuencias horribles y tremendas hasta que yo decidí ponerme serio con dios aceptarlo creer en el no como yo pensaba que estaba bien sino como me dice la biblia que tengo que hacerlo es todo un sistema educativo que transforma corazón mente y conducta nos paramos en la luna nuevamente miramos hacia la tierra y vemos que las más de 200 naciones que conforman el planeta tierra son un pedazo de carne que se está pudriendo la corrupción el narcotráfico la homosexualidad la perversión la lujuria la lascivia el sexo loco la orgía todo esto está destruyendo al planeta no es que uno se la tire de santo ni tonto no es que somos mansos pero no mensos o sea yo sé que todo eso me es permitido dice la palabra de dios todo nos es permitido pero no todo nos conviene entonces eso es lo que somos llamados nosotros a decir todo me es permitido yo puedo hacer lo que me venga en gana pero no todo me conviene porque no nos deja avanzar no nos permite ver las oportunidades las cosas las puertas que tenemos que tocar ahí al frente de nuestras narices porque tenemos la mente en otro lugar entonces ese es el llamado de hoy en este mensaje a que te pares frente al espejo y te digas que he alcanzado yo en mi vida con este estilo de vida que he alcanzado yo en mi vida con esta manera de vivir de ver las cosas que hay después de esta vida la biblia nos dice que cuerpo vamos a tener cómo vamos a hacer nosotros después de esta vida y si todo lo que ofrece Dios es gratis porque hice ese lugar de tormento y pagar por ello o sea te invito a que analices si todo lo que Dios ofrece salvación fruto bendiciones mejor pareja mejor oportunidades mejor trabajo mejores cosas por vivir en la vida todo es gratis porque irse a ese lugar de tormento al infierno y pagar por ello es algo tonto verdad entonces simplemente te invito a que analices por ti mismo saques tus conclusiones fíjate que no te digo que seas tonto menso estúpido no Dios dice mucho cuidado manso con menso no podemos confundir manso con menso somos llamados a ser mansos mas no menso te envío un abrazo simplemente recuerda la misma petición el mismo requisito dos mil años atrás y dos mil años después lo tenemos tú y yo frente a nuestros ojos frente a nuestras manos cada día decirle Señor Jesucristo me arrepiento con todo mi corazón por todas esas cosas que he hecho mal te pido perdón por todos los errores que he cometido te invito que vengas a mi vida que entres a mi corazón que entres a mi ser te acepto y te recibo como único Señor y Salvador como dador de la vida eterna y te pido que me permitas vivir en el gozo de tu salvación porque creo que solamente tú Señor Jesucristo puedes sanarme limpiarme y liberarme de toda mi maldad y de todos mis errores y de todos mis pecados este es el primer este es el primer paso el que la Biblia nos dice arrepentirnos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y el segundo paso pues obviamente buscar una iglesia bautizarse en las aguas para dejar el viejo hombre la vieja mujer el viejo ser en las aguas del bautizo y comenzar a ver la vida distinta con otra visión con otro objetivo con otras propuestas te envío un abrazo nos vemos luego bye ¡Gracias!